hola gente bienvenidos a novedo motor sport planet vamos a hablar el día de hoy de mucha información así es el tema andretti que la verdad que ha causado un revuelo enorme con la llegada de la fórmula 1 a eeuu que desembarca en miami bueno también ha traído un problema porque andretti ha atacado con toda la fuerza de eeuu vamos a detallar que detrás también el tema del visa cash rb que realmente tiene una declaración nueva también para el gran premio miami así que vamos a detallar que detrás de esto antes de invito a suscribirte al canal dejamos like activa esa campanita si no te perdes nada y ya me toco en el equipo racing bulls con la situación del equipo de bueno el equipo ve de justamente red bull que la verdad que ha traído una decoración nueva estuvimos hablando mucho de la decoración de ferrari estuvimos haciendo un análisis pero este equipo no se quedó atrás y tarde el día miércoles presentó la decoración nueva que realmente sorprendieron bastante no con la decoración multicolor en un evento en miami que bueno se vio todo el monoplaza el vicar 01 repintado y realmente llamó una atención en lo que ellos llaman una decoración camaleónica bueno similar a una tarjeta de débito prepago de nombre similar evitida por uno de sus dos socios que es obviamente visa la verdad que los colores bastante bastante llamativos guardan un toque de la decoración original pero sólo en la cubierta azul y platilla del motor y en los aleones rojos y blancos pero después el resto del coche ha cambiado la trompa la zona de los pontones la verdad que incluso el aleón en la parte trasera ha cambiado bastante el resultado es por ahí un color tipo arco iris no que bueno por eso lo llaman camaleónico y pretende obviamente destacar entre la multitud en miami que sabemos que siempre es una ciudad bastante bastante colorida bueno les puso un poquito de color bastante creo yo a una fórmula 1 la que últimamente nos acostumbramos a que es una fórmula 1 que cada vez tiene menos color bueno el equipo visa cash que como lo habíamos analizado al principio año una de las decoraciones por ahí que más me habían gustado en el top que hicimos bueno ahora cambia completamente su decoración y es aún más llamativa será utilizada tanto por daniel richardo y por yuki sunoda este fin de semana se dio a conocer en un lanzamiento en el distrito de wingwood en miami famoso por el arte callejero y es la primera de varias activaciones que va a hacer el equipo racing bull fuera de los circuitos de lo que prometió peter bayer uno de bueno los jefes de el equipo uno de los que están más arriba en el cargo quienes sigo y el equipo y sus socios también intentan con esto atraer a un público más joven y no es casualidad que el cambio de colores tenga lugar en el mercado de origen de visa y callar es un poquito llamativo por ahí que a la sexta carrera de este equipo porque recordemos que es un equipo nuevo que ha ingresado esta temporada a la máxima categoría haya cambiado la decoración pero bueno por otro lado también me gusta ver este tipo de cambios en la fórmula 1 que de vez de cuando haya libertades en las decoraciones más como de una fórmula 1 que últimamente la mayoría de los equipos van despintados bueno esta decoración me parece que le hace bien a la máxima categoría aunque últimamente sólo parece que las decoraciones se cambian en eeuu únicamente pero bueno lo va a disfrutar el equipo de isakash que bueno vimos los renders veremos ya cómo está en pista el auto en cuanto al tema bomba de estos últimos días realmente los congresistas estadounidenses han exigido respuestas a la fórmula 1 por la negativa de andretti realmente impresionante esto que por ahí no se ha tomado bueno creo que repercusión necesaria no con todo lo que pasó en este día miércoles que el tema de año y el tema de ferrari bueno también pasó esto que es importantísimo para el futuro ya que en enero la fórmula 1 management propietaria de los derechos comerciales de los grandes premios rechazó recordemos la oferta de la escudería estadounidense para unirse a la fórmula 1 en 2025 y a pesar de que el regulador del campeonato la fia le había dado el visto bueno en el mes de octubre la fom lo desechó y en su comunicado habían dicho que en el proceso de evaluación establecieron que la presencia de un undécimo equipo no aportaba valor al campeonato decía que la forma más significativa en la que un nuevo participante aportaría valor siendo competitivo no creemos que el solicitante fuera un participante competitivo es lo que dijo la fome en su momento cuando rechazó y después bueno tuvimos al equipo Williams que ni siquiera tenía un chasis de repuesto alpina hasta el gran premio japón tampoco tenía un chasis de repuesto pero según ellos andretti no iba a ser competitivo que sabemos no es la razón la razón real es que no quieren dividir el dinero de los premios entre 11 equipos porque si pasan a ser 10 a 11 bueno todos estos equipos van a pasar a cobrar un poco menos y eso es lo que no quieren por parte de los equipos también habían agregado después de esto que iban a evaluar el ingreso con cadelac de cara a 2028 pero entre lo que pasa en 2026 o 2025 y 2028 recordemos que está el nuevo acuerdo de la concoria y seguramente si se sigue estirando esto van a tratar de poner trabas en ese nuevo acuerdo bueno el patriarca del equipo andretti el gran mario andretti me pongo de pie cuando hablo de mario visitó el capitolio a principios de esta semana y se reunió con el republicano john james uno de los 12 firmantes bipartidistas de la carta que vamos a repasar para discutir el potencial anticompetitivo de la decisión de la fome los funcionarios del congreso de eeuu sin dudas una de las funciones es representar a los habitantes de sus distritos así como elaborar y votar la legislación pero también vemos el poder y lo que puede bueno realmente significar andretti a nivel de el país en sí no que forme o no parte de la máxima categoría y también obviamente los contactos de mario bueno estos congresistas que son doces se reunieron y firmaron una carta en la cual iba dirigida al jefe de liberty greg maffey la cual vamos a repasar a continuación escribimos para expresar nuestra preocupación por las aparentes acciones competitivas que podrían impedir a dos empresas estadounidenses andretti global y general motors producir y competir en la fórmula 1 esto parece estar motivado por la actual alienación de equipos europeos de la fórmula 1 muchos de los cuales están afiliados fabricantes de automóviles extranjeros que compiten directamente con empresas automovilísticas estadounidenses como gm es injusto y erróneo intentar bloquear la entrada de empresas americanas en la fórmula 1 lo que además podría violar las leyes antimonopolios americanas la participación de todos los equipos fórmula 1 incluido cualquier equipo estadounidense debería basarse en el mérito y no limitarse a proteger la actual alineación de equipos de carreras esto es especialmente cierto teniendo en cuenta la creciente presencia de la fórmula 1 en eeuu incluyendo tres grandes premios automovilismo en miami florida austin texas y las vegas nevada los 12 miembros del congreso han solicitado liberty que responde a las siguientes preguntas antes del 3 de mayo 1 bajo qué autoridad procede la foma a rechazar la admisión de andretti global cuál es el fundamento del rechazo de la foma especialmente con respecto a andretti global y su socio gm potencialmente el primer equipo de carreras de propiedad estadounidense y fabricado en eeuu 2 la ley german de defensa de la competencia de 1890 prohíbe las restricciones no razonables de la competencia en el mercado para producir el mejor resultado para el consumidor americano cómo encaja la negativa de la foma andretti global y gm empresa de propiedad estadounidense con los requisitos de la ley german ya que la decisión beneficiará a las escuderías europeas ya existente y a sus filiales extranjeras de fabricación de automóviles 3 entendemos que gm pretende reintroducir su marca cadillac en el mercado europeo lo que supondría el mantenimiento de miles de puestos de trabajo bien remunerados en el sector automovilismo estadounidense especialmente con la audiencia mundial de fórmula 1 y su efecto jalo en sus equipos y patrocinadores en qué medida influyeron la entrada de gm y andretti en la competición de carreras haciéndose con una parte del mercado de las carreras y la entrada de gm en el mercado europeo haciéndose con una parte del mercado cada uno la decisión de denegar la admisión al equipo andretti global dada la protesta pública de los equipos titulares de la fórmula 1 contra un nuevo competidor estadounidense bien ahí están las palabras y el comunicado bastante extenso pero la verdad que era necesario leerlo por completo con los tres puntos que remarcábamos sobre todo basándose en el tema de la ley sherman del tema del monopolio ahí haciendo referencia que como digo realmente es mucha presión que ya un comunicado del congreso de los eeuu presione a liberty también habían hecho alusión al tema de que la fia había aprobado su ingreso contaban con eso no lo haré en el comunicado porque si no iba a ser muy extenso pero también hacían referencia a eso y hay algo a tener en cuenta acá en este momento no sabemos cómo va a continuar estamos analizando el tema en su momento cuando hablamos de esto de que habían rechazado andretti en su momento nombramos la ley antimonopolio si realmente podía llegar a ver algún problema que apele por ese lado andretti y bueno acá está pasando esto no es uno de los puntos que marcan y otra cosa a tener en cuenta es que realmente me puse a investigar y liberty media la empresa que es dueña de la fórmula 1 hoy en día está registrada en eeuu está registrada en englewood colorado eeuu así que a tener en cuenta eso y otra cosa que hay que tener en cuenta es que obviamente la fórmula 1 está creciendo muchísimo en eeuu abriendo mucho el mercado estadounidense apuntando completamente a ese mercado así que no creo que le convendría ponerse en contra a lo que es el congreso de los eeuu así que es una presión y una carta que tenía guardada andretti andretti seguía trabajando a full en sus instalaciones incluso había estrenado instalaciones recientemente y justamente hablando de esto de la situación andretti andretti también largó un comunicado después de esto que salió del congreso de los eeuu y vamos a detallar qué dijo el equipo norteamericano agradecemos a los miembros bipartidistas del congreso por su apoyo para desafiar este comportamiento anticompetitivo seguimos comprometidos a traer el primer equipo oficial y unidad de potencia de eeuu a la fórmula 1 y a brindar a los fanáticos estadounidenses un equipo local al que apoyar esperamos que esto se pueda resolver rápidamente para que andretti caela puede ocupar el lugar que le corresponde en la parrilla de salida en 2026 nuestro trabajo continúa a buen ritmo bien están las palabras de andretti presionando y sobre todo hablando de cara a 2026 no hablan a 2028 que es donde justamente la fom les dio la oportunidad bueno presionan para 2026 así que esto creo que es algo muy muy importante a tener en cuenta a ver cómo responde como analizamos en la carta exigían una respuesta antes del 3 de mayo que obviamente va a ser el viernes del inicio del gran premio de miami así que sin duda va a estar a full con todo eso este fin de semana que hay más polémica la verdad que se juntaron todos los temas de este fin de semana en miami y esto no hay que dejarlo pasar porque realmente algo muy importante para el futuro la máxima teoría sobre todo el tema de la fórmula 1 en norteamérica presiona y mucho y bueno ya en su momento cuando salió el tema del rechazo de andretti de las excusas que daba la fom lo habíamos analizado la verdad es que todo lo que detrás es el tema de dinero solamente que los equipos no quieren perder una parte de su torta pero sin duda realmente han presionado por otro lado y están presionando que incluso se están buscando temas judiciales ya no para ver si la fórmula 1 realmente puede estar rompiendo alguna ley norteamericana que como dijimos liberty está registrada en eeuu y eso puede llegar a afectar el finir de todo esto y me quedo con esa última frase de andretti que dice nuestro trabajo continúa a buen ritmo así que sin dudas a tener en cuenta a ver qué responde la fom pero realmente es un fuerte golpe que ha puesto andretti sobre la mesa cierro por acá con este vídeo dejamos entrar qué opinas suscribirte al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motorsport planet adiós y